Hola Jorge, buen día. ¿Vos a poner una cosa? A bailar paralítico, ¿viste? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Lo loco es que nadie le pregunta por estas cosas, y ella lo dice igual, ¿no? Ayer había delante de la Presidente un conjunto de periodistas que básicamente preguntaron estupideces, en muchos casos. Perichos argentinos. Sí, y tal vez no había posibilidad de repreguntas, quién sabe, pero en cualquier caso... Sí, mirá, yo estuve... La única conferencia que estuve de esas fue cuando fueron a Angola, que estuve en Angola con Timerman, y era patético el rol de los pibes que siguen a las comitivas, no le preguntan nada, nada. Son pibes que están escribiendo gacetillas, ¿viste? La explicación... Los tipos hablan, ellos anotan, y no repreguntan, no, nada. La Presidente arrancó ayer su conferencia hasta las diez y pico de la noche, que los diarios de esta mañana básicamente se la comieron, comentando justamente lo hollywoodense del asunto de los ISIS, degollando personas, que ya resultaba sospechoso, y presentando una perspectiva humanitaria... ¿Dijo también que el viaje a la luna era falso? No, no llegó a decir eso. No, todavía no. Y presentando una perspectiva humanitaria del caso de Ben Laden. Y nadie le repreguntó cómo podía decir semejante cosa en Nueva York, ¿entendés? ¿A 20 cuadros de la Torre Gemela? No, no se entiende. No, es muy complicado. O sea, que por ahí una de esas... Dice, a ver, ¿cómo puedo provocar...? Yo me imagino que por ahí una de esas hay una reflexión previa respecto de a ver cómo hacemos para provocar peor. O sea, a ver, ¿qué podemos decir acá que joda mucho? Y hablemos de Ben Laden. Y sí. ¿Entendés? Por ahí una de esas es así. Aguante Ben Laden. Ahora, es muy curioso. Vos hacías hoy eje, cuando hacías el editorial, en el tema del rol que para ella tiene la televisión. Sin duda, claro. Y es muy fuerte eso, porque eso no había pasado nunca antes. Y es una de las cosas también... Viste, cuando se discute si está el político eso o no un estadista. Esa es la mejor demostración de que ella no es un estadista. La palabra televisión no figura en el lenguaje de ningún presidente que del discurso existe. No pasa, no pasa. Claro, no pasa. La palabra televisión ayer la Presidente usó la palabra televisión 20 veces. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, bueno, a ver, que venga el señor Parrilli que asiste ahí la cosa y le saque la televisión. Que se la desenchufen un día, a ver qué pasa. Yo agregaría también el Twitter, por favor. Porque un día va a decir una barbaridad con Twitter. Yo lo vengo diciendo desde el tiempo. Era el Twitter, ¿eh? Le saquen el Twitter. Porque en Twitter no hay filtro. Me debo decir algo ahí. Salió al aire. O sea... Ahora, también es cierto una cosa que yo no dije. Ahí me llama la atención cómo las posiciones personales de la Presidente, sus visiones particulares a nivel personal, afectan la política exterior de una nación. Eso tampoco pasa con los presidentes. Pero ¿y cuál es la política? Vos fíjate. Es una pregunta imposible de responder. Finalmente es esa. ¿Cuál es la política exterior de la Argentina? Son las reacciones personales. ¿Con quién hoy estamos bien y con quién estamos mal? Tratemos de hacer ese resumen. Bueno, estamos mal con todo el mundo. Venga con Venezuela y un poco más con Rusia y China. Con Alemania estamos mal, por ejemplo. Ayer Capitanich dijo que los alemanes están cop... Dijo que el gobierno alemán. Aparte es muy loco porque hablan como si no fueran funcionarios. No es normal que el jefe de gabinete diga que un gobierno extranjero está coptado por la mafia. Exactamente, claro. Eso es lo que ayer dijo Capitanich de Alemania. Yo no conozco al embajador alemán. No sé qué carajo estará pensando. Pero el tipo debe estar un poco impresionado. ¿Me entendés? El tipo iba caminando por la calle y escucha en la radio del auto. Exactamente. Vos fíjate que los presidentes por lo general no superponen sus visiones. No se hace porque a menos que estés en guerra. Estás en guerra con Alemania vos decís eso y cosas peores pero si vos no estás en guerra. Bueno, los presidentes no deben superponer sus visiones y sus caprichos personales a la política exterior de su país. Eso no lo va a hacer ni Obama ni Lula ni Dilma ni Tabaré ni Mujica ni Holán. Nadie hace eso. Los caprichos y enojos personales no aplican en la política exterior de un país. El general González de Olmedo es serio al lado de esto. Yo por eso describía esto como una escena inolvidable. Porque una escena inolvidable fue un día fenomenal para entender este proceso tan particular. Sumado a esto el tramiterío que se agrega a partir de hoy que es ya una provocación de carácter local obviamente para poder viajar. ¿Viste eso? Sí, empieza a funcionar llano, ¿no? No, empieza hasta que no implemente. ¿Cuándo viajas, Jorge, vos? Yo el lunes. No, todavía no. ¿Todavía puedo viajar? Sí, todavía podés. Todavía podés. Todavía podés. Esa fácil. Son 32 datos. Pero no nos tiene que dar uno nos los da la gente. Claro, pero muchos los va a tener que dar a vos. Porque, por ejemplo, vos vas a sacar un pasaje y vos te vas a Nueva York. Sí, ok, bueno. Tenés que poner el historial de viaje. ¿Vos qué viajaste? El historial de viaje. Yo no me acuerdo el historial de viaje. Te digo realmente. El historial de viaje. ¿Quién lo tiene? ¿Quién? Y yo qué sé quién lo tiene. El historial de viaje la SIDE lo tendrá. Bueno, está bien. Que se lo pidan a la SIDE. Historial de incomparecencia del pasajero. Si un día llegaste tarde. O perdiste un vuelo. No, no. El punto 25 es historial de incomparecencia del pasajero. Esto es, si el tipo tenía un pasaje y no viajó. Bueno, por ahí te pasó que te agarró el kilómetro de la General Paz o que te arrepentiste o que cambiaste. por qué explicar. Si no quise viajar no viajé porque no se me ocurrió. No tengo que explicar nada. Bueno, tenés que... Yo me divierto comprando pasajes y no viajando. No, no, no. Lo jodés. Vas a tener... Vas a tener... Le hago bromas a American Airlines. Vas a tener que... Escuchá el punto 12, ¿no? El itinerario completo del viaje. Muy bien. Vos te vas... Ponele, vas a Estados Unidos. Entonces vas a pasar que es Nueva York y de Estados Unidos vas a Chicago. No, no podés. No, es peor. En Nueva York te levantás a Jacqueline Bisset y le decís no puedo viajar con vos porque el itinerario no te puse. Así que te pido mal disculpas. Lo primero del caso es que si vos estás en Nueva York y resolvés ir a Chicago o irte a Nueva York a Roma o... No podés. No, no. Podés y no lo reportás obviamente. Es ridículo. ¿Entendés? ¿Y si te agarran? ¿Qué vas a hacer? Pero casi se va a proceder y me va a repetir. ¿Cómo te agarran? Me levanté a Jacqueline Bisset y ahora me voy a Canes. ¿Entendés? Claro. No podés. No. Y te van a tener que autorizar. Claro. Dicen que ya van a llegar ahí. Ahora, la pregunta acá la pregunta acá es ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en alguno de los 32 puntos porque son muchos a la autoridad competente por ejemplo yo decía guarda con este tipo que se llama Germán Montenegro que nadie lo conoce pero pasa a partir del día de la fecha ¿Es un tipo que se autoriza? Un tipo relevante no es el jefe de la policía aeroportuaria que será un tipo que juega un papel relevante en la vida de los argentinos a partir de hoy. Yo no conozco ningún país en donde un tipo que tiene ese laburo juega un papel en la vida de la gente pero nuestro amigo Germán Montenegro será a partir de hoy un funcionario importantísimo. Es el jefe de la policía de la ciudad aeroportuaria. Le mandamos un saludo de acá. Él va a recolectar supongo yo toda esta información. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo vos tenés un problema con alguno de los 32 puntos? Que un número está mal o que no te acordaste de un viaje o que... Acá me figura Jorge 73 viajes a Europa y vos dijiste 72. Claro. Pero escuchá esto. Soy sospechoso. Respondeme esta pregunta. Sí. Jorge Ernesto Lanata. Sí. Punto número 21. A ver. Información sobre PNR escindido barra dividido. No tengo TNR. PNR. No sé. No es una señal de cable. ¿Qué? Lo tenés. Lo tenés escindido. Tengo HBO. HBO Plus. No es una respuesta que tengo. Tengo Netflix. También. No. RTN. Lo tenés escindido o dividido. Yo lo veo unido medio unido pero no te podría decir exactamente. Porque una cosa... Sí, sí. No sé yo. No tengo idea. No sabemos. El PNR escindido. El PNR escindido. Es como el labio leporino. Parece un examen de próstata o una cuestión por ahí de tiroides yo qué sé, ¿no? Es un examen del páncreas, Marcelo. El PNR escindido. El páncreas. Es un examen del páncreas. No me tome por boludo. Pancreática. Ah, ok. Que afecta mucho todo el tránsito aeronáutico. Claro. ¿Me entendés? Que puede estar lento. Claro. Bueno. En esto estamos, muchachos. La Unión Soviética... Escuché esta pregunta 31. Atención cuando van a 31. Vos tenés que responder y esta no es una información que tiene que dar la compañía de aería porque como esto debe ser reportado tres días antes del vuelo la compañía de aería no tiene idea del punto 31. Pero, perdón, ¿por qué tres días antes? 72 horas antes. Y si yo decido viajar en el día no podés. Tenés un quilombo. Seis horas antes también podés. No podés. Tenés que hacer las 72 horas, seis horas o a las 24 horas. Sí, bueno, ok. Tenés poco tiempo. Pregunta 31. No, la pregunta 31 no. A ver, ¿qué es? Y es una pregunta que depende del pasajero y no depende... Policia 31, 3, 1. Ni de la agencia de viajes ni de la gente de viajes que son figuras distintas para el formulario ni de la compañía de aería ni nada. Eso lo sabe principalmente pasajeros. ¿Qué es? Cantidad de equipaje. Claro. Cantidad de equipaje. Pero aparte, vos cómo vas a responder tres días antes cantidad de equipaje. Yo qué sé qué carajo voy a llevar. Y claro, bueno, van a tener que saberlo. Imagínate una mujer que llevamos 50 millones de boludeces. Obvio. Punto 30. ¿Por qué saber? ¿Por qué tres días antes de equipaje? El punto 30, por ejemplo. Punto 30. Para la seguridad nacional y para las cuestiones fiscales. La información sobre el asiento. No. Sí, a mí me gusta el lado del pasillo. A mí me gusta ventanilla. Ah, mira. ¿No te sentís encerrado? Depende de la clase que viaje. Si viaja un turista, prefiero, obviamente, el pasillo. O sea, que tenés que hacer el check-in antes. También. Información del asiento. Puedo poner, a ver, esto puede significar el número del asiento, la fila, si te parece cómodo, en el asiento. Horrible. Siempre chiquito. Información sobre el asiento. Incómodo. Apretado. No entraba. Un señor muy gordo que estaba al lado mío. Ay, ay, ay. ¿Y esto ante quién hay que presentarlo? Ante la policía aeroportuaria. Esto es una... Una declaración jurada. Resolución conjunta de la AFIP de Migraciones y de la Policía Aeroportuaria. Ya. Después que entren por la frontera con la droga, eso no es un importe. No. Es cierto que, digamos, la resolución establece que estarán obligados a entregar la información suministrada por los pasajeros, serán espectadores de servicios de transporte aéreo internacional, vuelos comerciales o no comerciales, regulares o no regulares, así como los sujetos propietarios de aeronaves afectadas al uso particular y exclusivo de titulares o asociados, directivos o empleados de vuelos internacionales. Es decir, todo el mundo va a tener que reportar todo. O sea, que viajar va a ser un quilombo y te la van a terminar complicando porque efectivamente el señor Montenegro o algún... aparte esto empieza así y no es que va a quedar así. No, mire, a mí me parece que el punto 7 va a ser mucho peor, obvio. Y el punto 9 y el punto 31 no aplica, no viaja. Más todo lo que se está dando actualmente. La constitución dice que no puede entrar y salir del país con la gente de las pelotas. El gobierno está preocupado porque el gobierno cree que hay gente que está desestabilizando la economía. Estas cosas desestabilizan la economía. Esto va a generar un aumento fenomenal. Esto va a generar un aumento fenomenal de la industria. Bueno, también, claro, obvio. Obviamente. Para la cuarta vez que te rompa la bola con el trámite la gente se va a tomar el buque de bus a Montevideo y se va a ir desde Miami y desde Montevideo. Además es más barato. Y además es más barato. Es grave. ¿Puedo decir que no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que también creo que se hacen y que después nunca se pueden implementar del todo porque tampoco son, ni siquiera son fascistas eficientes, ¿me entendés? Esto es lo que yo creo. Que si por lo menos fueran fascistas eficientes, vos decís, bueno, me inspiraría a cierto respeto. Pero son un mamarracho. Tampoco van a pedir los 32 puntos, vas a poder comprar al de la policía aeroportuaria, vas a salir igual. ¿Puedo cortar esto? Esto es argentina. Tampoco va a ser completamente así, ¿me entendés? Eso es lo que me pasa. No me lo puedo tomar en serio. Me llama la atención también el hecho de que, me pongo en el lugar de las personas que gobiernan, y decir, tener que someter a los ciudadanos de tu país a esto, ¿no? Ponerte en ese rol policial. Pobre es argentino, ¿no? Perseguir a los argentinos con 32 datos para viajar, ¿no? En un país libre, ¿no? Hay que estar ensañado, ¿eh? O sea, muestra un grado de ensañamiento con la gente de tu propio país muy importante. Y lo que falta todavía. Yo te escuchaba decir eso y me acordaba de lo que es Cadivi en Venezuela, que es el régimen de compra de divisas. Claro. Que es tan complejo que los tipos tuvieron que poner tres capítulos en YouTube explicando cómo es el formulario. ¿Me entendés? Son tres instructivos que hay en YouTube. Buscás Cadivi, Cadivi con B corta, Cadivi en YouTube, vas a ver que hay un venezolano que te dice usted tiene que llegar a tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra y con tinta azul no negras, negras no aceptamos y tal página con tal carpeta es lo mismo. Efectivamente. Bueno. ¿En manos de quién estamos, no? Bueno. De, de... ¿Qué sé yo? Así es la cosa. Dime qué garritas. El jefe de gabinete declaró hace un rato la guerra frontal, terminal, definitiva y brutal a los arbolitos. Ah, mirá. Porque él relaciona arbolitos con bancos. Va a talar. Ajá. ¿No? Siempre está bueno ocuparte de las manifestaciones del problema y no de los problemas porque es más fácil. Pero en cualquier caso el gobierno o el jefe de gabinete por lo menos vincula a los arbolitos. ¿Él cree que los arbolitos están subiendo el dólar? No, él cree... Sí, bueno. Serán, no sé, me imagino, el instrumento. ¿Con las cuevas que van a ser? El instrumento de los bancos para subir el dólar. Porque el arbolito crece en una cueva, no es que el arbolito crece solo. Claro, el arbolito reporta a alguien a una cueva. Obvio, claro. El arbolito no tiene plata para ser cambista. Lo que pasa es que el jefe de gabinete ya había dicho que las cuevas son de los bancos. Mirá. Es bastante probable que algunas cuevas sean de los bancos y otras no. Los bancos hoy en día están sujetos a regulaciones muy extremas. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, en cualquier caso reclamó a la justicia y a la policía que se ocupen hoy de terminar con los arbolitos. Y con los chorros... La policía sube el dólar, no lo baja. El arbolito cumple si querés... La policía y la gendarmería suben el dólar, no lo bajan. La gente tiene miedo y compra. O sea, es así. El arbolito es básicamente utilizado me parece a mí sino por los turistas que para... Que no le cambien a otro tipo. Aprovechar mejor su guita. Claro. Estamos hablando de Venezuela. Encima el viernes tenemos una charla, ¿viste? Vamos a decir una charla en Rosario está Álvaro Vargas Llosa, va a estar Corina Machado en Caracas y yo acá. Que se llama Argenzuela, justamente. En Venezuela vos tenés... Si hay un lugar controlado es Venezuela. Vos compras dólares paralelos en el aeropuerto. Ya no en Caracas. Vos bajastas con la valija y hasta que llegás al taxi cuatro te ofrecen dólares. Peso, cambiar dólares, claro. Cambiar bolívares por dólares. Pero ahí no hace falta buscar a nadie. Vienen los tipos a verte, imagínate. No lo pueden controlar los tipos allá con el ejército, la policía, que si no, no lo vas a controlar acá. Sí, señor. Bueno, me voy con toda la impresión que me causó el día de hoy. Estás deprimido, te notas deprimido. Y me fui a hablar con vos un rato en privado. Más que deprimido enojado. Estás enojado. Sí, me fui a hablar con vos en privado a ver si me consolabas un poco, pero no lo conseguí. No, no, no. Le conté a Jorge en privado a todas mis angustias. Le llamo la atención que yo me caiga de risa, pero ¿qué voy a hacer con esto? O sea, yo también me enojo, también es cierto, porque no es tan frívola la cosa. Muchas veces uno se enoja. Y también por eso uno hace lo que hace. Claro, obviamente. Para que estas cosas no pasen, digamos, pero bueno. Pero, ¿qué es que no te podés tomar? ¿Cómo voy a tomar en serio a Cristina que va a hablar bien de Bin Laden a Nueva York? Ya, con eso ya está. Lo que pasa es que él no sabe cuál es el decreto nuestro, Marcelo. ¿Cuándo gane Cornillot? Sí. ¿Cuál va a ser? Va a ser la declaración jurada se llama Decretum Meio para ir a mear. Ah, bueno. Todo lo que tenés que registrar. Va a ser presidente y médico. Se le mezclan los roles. Ah, claro. Y uno tiene el alma de médico. ¿Qué es que va a la? Claro, claro. Entonces tenés que informar, bueno, desde el grado de urgencia. ¿Van a limitar el número de sacudidas? Hola. El número de sacudidas, por supuesto, y se le dice si hay goteo o no hay goteo. Si hay o no hay goteo. La puntería, se pregunta. No, volumen. Volumen. Se apunta a la boca. Te juro. Si tenés cistitis, si tenés cistitis, está sonado, porque no se... El problema son tres o cuatro, de ocho a dieciocho, se considera. Tres o cuatro. Después, si tenés cistitis, ya estás en un problema, calculamos que hay tres millones, seis millones de baños. Y que cada persona... No, tres millones de baños y cada persona orina más o menos unas cuatro veces. O sea, son doce millones de orinadas. Un día tengo que me dar cinco, ¿qué hago? Papel triplicado. Papel triplicado. Mirá todo lo que le das a la industria del papel y del papel carbónico que está en desaparición. Va a volver el papel carbónico. Vuelve, vuelve. Imagínate los millones que son de papeles. Claro, está muy bien. O sea, estamos dando trabajo. Después, Marcelo preguntó ¿para qué sirve todo eso? Para nada. ¿Qué importa? Para nada, igual que todo eso. ¿Para qué sirve todo eso? Esto tampoco sirve para un carajo. Para nada. Por eso. Nos vamos a alumbrar con velas de bajo consumo, Jorge. Mirá, Jorge, el argumento para la aplicación del CEPO es un calco de esto. Se argumentó que el CEPO era para facilitar y para controlar fiscalmente a los evasores. El argumento de las consideraciones de este decreto son idénticas. Esto es para facilitar los días, sino para complicarlos por cuestiones de carácter fiscal, migratorio y de terrorismo. Yo diría que no nos ayuden más, ¿no? No, por eso. Dejen todo como está, no toquen más nada. No toquen más nada, si está todo bien así. Como dice, como está todo controlado, a mí me da un poquito de miedo. Quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad. Chau, Jorge. Chau.